Es verdad, es cierto. Puedo sentirte. Está aquí, justo aquí. Está muerto. Necesitas ayuda. ¿Qué guay? ¿Solo guay? Es maravilloso. ¿Solo maravilloso? Eres perfecta. ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Oyes cosas? ¿Qué va? Tío, te lo juro, me puede escuchar. La única regla para los muertos es que no podemos hablar con los vivos. Pero te equivocas. Es verdad, es cierto. Puedo sentirte. Está aquí, justo aquí. Está muerto. Necesitas ayuda, ¿lo entiendes? Tío, esto no es gratis. Alguien tiene que pagarlo. Conceso. Te siento, puedo sentirte. Tenemos que parar. No, tú no decidas nada. Está aquí, justo aquí. Está muerto. Mire por ti. Necesitas ayuda. Hazlo para ti. ¿Qué guay? ¿Solo guay? Es maravilloso. ¿Solo maravilloso? Eres perfecta. Eres perfecta. ¿Oyes cosas? ¿Qué va? Tío, te lo juro, me puede escuchar. La única regla para los muertos es que no podemos hablar con los vivos. Pero te equivocas. Es verdad, es cierto. Puedo sentirte. Está aquí, justo aquí. Está muerto. Necesitas ayuda, ¿lo entiendes? Tío, esto no es gratis. Alguien tiene que pagarlo. Con su vida. Tenemos que parar. No, tú no decides nada. Vive por mí, Riley. Hazlo por mí. Hazlo por mí. Hazlo por mí.